Hola, soy Juan Collado, soy un voluntario de Cruz Roja y hoy estoy aquí para hablaros de un sitio maravilloso que es nuestro planeta Tierra. Lo que ocurre es que tiene algunos problemillas que entre todos vamos a intentar solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ODS significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo os voy a hablar del ODS número 8, que es Trabajo Digno y Crecimiento Económico, y del ODS número 9, que es Industria, Innovación e Infraestructuras. ¿Sabíais que la mitad de la población del mundo vive con menos de 2 dólares al día? ¿Sabíais que en muchos países tener trabajo no significa salir de la pobreza? Hay un 35% de empleos precarios en el mundo. ¿Sabíais que unos 2.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y unos 800 millones no tienen acceso al agua y alrededor de 1.000 millones de personas no tienen acceso a telefonía? ¿Sabíais que hay gente que ha de recorrer grandes distancias andando sin acceso a carreteras transitables para ir a su trabajo? Pues bien, con el ODS número 8, pretendemos conseguir un desarrollo económico sostenible, respetando el medio ambiente y creando oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo de dinero. Haya seguridad en el trabajo. Haya protección social para las familias. Haya unas perspectivas de desarrollo personal que favorezcan la integración. El reto es que el nivel de empleos del 2016 al 2030 sea de 30 millones de empleos al año. Os voy a proponer dos actividades. Una es que vayáis a comprar con 2 euros y compréis comida para todo un día. Y otra, vamos a localizar los países con mayores tasas de desempleo y explotación infantil. ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Bueno, pues vamos a poner entre todos nuestro granito de arena. Pues bien, con el ODS número 9, pretendemos construir infraestructuras fiables y sostenibles para obtener una economía fuerte. La industria sostenible es el motor principal de la agenda mundial para el desarrollo en la erradicación de la pobreza. Mejorar e invertir en infraestructuras e innovación promueve la sanidad, el saneamiento y la educación. Recordar la Agenda 2030. La cuenta atrás está en marcha. Mejorar e invertir en marcha. Ahí entra. Gracias.